El concejal delegado de Universidad Popular, Fernando Vega, y la primera teniente de Arcade y delegada de Tradiciones, María del Mar Collado, han visitado las instalaciones de la Universidad Popular en el edificio Regidores, donde los viernes por la tarde se imparte un curso de iniciación al fandango de Punta y Tacón. De dos meses de duración, se destina a mayores de 12 años. Pues sí, la verdad que, bueno, primeramente se trata de un baile, como has dicho, tradicional, un folclore de San Roque, y agradecer, como dije hace próximamente un mes, cuando presentamos este tipo de taller a Nuria y a Charly, que al cabo intentamos de nuevo intentar proteger y fomentar este baile para que no se pierda, un baile típico de San Roque, y bueno, se trata de uno de los cursos que hacemos durante todo el año en la Universidad Popular. Va a costar una duración de dos meses como prueba piloto, y en el caso pues animo a todos los sanroqueños y sanroqueñas que no quieran que perdamos este folclore o baile, pues que animar a que también a Nuria, que el año que viene pues hagamos un curso entero en la Universidad Popular, y bueno, que coste de un mínimo de doce alumnos, que seguramente que lo conseguiremos, y nada, espero que disfruten de estos bailes en estos dos meses. Se trata de un curso para mayores de 12 años, de plazas limitadas y con un precio simbólico de 20 euros, habiéndose dispuesto a una bonificación del 50% para las personas empadronadas en San Roque.